Antes del corte, porque no queríamos interrumpir así abruptamente nuestra conversación con nuestro invitado, María Gracia, ¿puedes presentarlo? Estamos con Benjamín Vicuña. Bienvenido, Benjamín, a Divertimento. Muchas gracias. Vamos a hablar lo que nos convoca. Son dos cosas. Principalmente que este domingo se estrena la serie sobre Caradima, el bosque de Caradima. Son tres capítulos que se van a estar dando este domingo y los dos que siguen. No, el domingo, el miércoles y el domingo. Ah, qué bueno. Se concentra todo en una semana y es mucho mejor. Sí, claro, porque uno no pierde como el hilo. Así es. Hoy en día que tenemos tanta influencia de Netflix. No tenemos la paciencia de HBO, tenemos la ansiedad de Netflix. Absolutamente. Bueno, y también queremos hablar con Benjamín Vicuña de cómo fue su experiencia en la memoria del agua. Digamos que la película El bosque de Caradima ha sido la película chilena más vista del año, con 340.000 espectadores. Y es esta serie de tres capítulos importantes de repetir, domingo, miércoles y domingo. A las 22.30 lo que era Tolerancia Cero. Ocupa un lugar importante. Creo que es una serie que da mucho que hablar. Para los que vieron la película y para los que no, bueno, se trata de la situación de la iglesia, este encubrimiento, este elemento de corrupción, de abuso de poder. De también, de cómo estas víctimas, que son Murillo, Cruz y Hamilton, salen adelante a través. Y eso sí lo vamos a ver. Es, en relación a la película, la serie es mucho más didáctica para explicar el caso. Pero tú, la gente que vio la película, yo la vi. ¿Por qué debería interesarme ver la serie? Porque se amplían, por ejemplo, el caso eclesiástico se desarrolla muchísimo más. Hay personajes nuevos, como Luis Alarcón, como Mauricio Pesutich, como también Álvaro Espinosa. El caso también, yo les comentaba recién, el rol protagónico de la prensa. Hay que entender que estos personajes en algún momento dejan de creer en la justicia eclesiástica, dejan de creer incluso en la justicia porque prescribió, y entienden que la única manera es a través de la prensa. Entonces, y es lo que sigue pasando. Es sumamente contingente. Yo me acuerdo cuando nosotros estrenamos la película, estaba el caso de Barros. ¿Te acuerdas? Todo lo que estaba pasando con la designación en Osorno. Y hoy está el tema del mostrador, que a través de la prensa denunció el tema de los mails cruzados entre Sati y Razzurri. Y ahí uno dice, wow, esto no para. Entonces, la película es la... Matías Lira hace todo una... desarrolla una tesis. Que la película es más abstracto, es más emocional, y ahora la serie se desarrolla mucho más. O sea, si Matías hubiera podido hacer una película con la oración que hubiera querido, habría hecho en el fondo esta serie juntada... No, yo creo que la película recogió lo mejor de esas cuatro horas de material. Y la versión televisiva es otro formato y es otro registro. O sea, desde la música, pasando por los tiempos, incluso por el relato. Tiene una narrativa más clara, más televisiva. Hay mucha gente que yo creo que se ha negado a... Y que sigue negando todo lo que ha sucedido. Y que se ha negado a ver la película. A mí me ha sorprendido conversar con gente que no quiere saber, prefiere no enterarse. Porque de alguna manera es que se le destruya, que se le destructure en lo que ha creído toda la vida. Pero cuando vemos, tú citabas recién lo que sucedió en el mostrador y en el de clinic con los mails entre Sati y Errazuri. Y todo lo que sucedió mismo cuando denunciaron Juan Carlos Cruz, James Hamilton, cuando aparecieron en Tolerancia Cero, en Informe Especial. Que en realidad nadie pone en duda a la iglesia. Aunque tenga las evidencias sobre su cara, igual mucha gente no quiere creer. Una fe ciega. Una fe absolutamente ciega. Por eso que yo me parece que es tan importante la película y la serie. Porque se cuenta la verdad de lo que sucedió. Así es. O sea, el que no quiere verla y no quiere creer no lo va a hacer nunca. Pero para el que tiene la pequeña duda, de la caña hay gente que estamos hablando. Pero a mí me sorprende del mundo cristiano que hay un reconocimiento a la película y a la misión que tiene la película, de denunciar. Y que entendemos que también la película sana desde el mismo lugar. Separando mundo cristiano de jerarquía católica. Claro. Y entendiendo también de individuos y pastores que hay que de alguna manera... Y de sacerdotes, como bien lo dice Juan Carlos Cruz, que son absolutamente heroicos y maravillosos hombres. Realmente hombres que están entregando su vida para los que más lo necesitan. Pero así está la diferencia con la jerarquía de la iglesia, que es lo que hemos visto todo este último tiempo. Así es. Así es. Y esto va a seguir. Y esto da para mucho. Igual la película siento yo que es un ejercicio que va más allá de la denuncia absoluta de este caso en particular. Es una película que habla sobre el abuso de poder en todas sus formas. Y entendemos también que eso se ejecuta en un canal de televisión, en una oficina de arquitectura, en un mall, en un colegio. Y eso es lo que hay que estar alerta. Y hoy hay miles de casos de personas que están... Y ese es el valor que veo yo de que una película como esta, de alguna manera como que se democratiza el contenido y pueda ser dada en una plataforma tan masiva como la televisión y miles de personas... Porque de verdad que están al alcance de todo y de verdad que hay personas que llevan con esto dentro durante 10, 15 años y a través de una obra de teatro, en este caso una película, una serie de televisión, pueden salir y decir la verdad. Y la verdad está claro que sana. Benjamín, ¿tu relación con la iglesia o con el catolicismo cambió en algo? ¿Era más profundo y dejó de serlo? ¿Se profundizó? ¿Nunca tuviste mucha onda? ¿Cómo te influyó el Bosque de Carayema? Yo estudié en el Manquehue, entonces un colegio católico, tengo una formación católica. Por lo más creo que conozco las texturas del bosque, conozco los olores, la... Manejáis ese contexto. Sí, manejo el contexto y eso por supuesto que como actor es clave a la hora de enfrentar un desafío, ¿verdad? Y un personaje. Pero sí, he tenido en mi camino de adulto, por supuesto, con una desilusión, un desencanto de la iglesia como tal. De esa jerarquía. Pero también en los momentos más difíciles de mi vida reconozco que me aferro a la fe. Que finalmente es el principio y es lo más importante que tiene la religión, ¿verdad? Pero obviamente que me molesta y como persona, nada, me considero un ser contemporáneo crítico y no estoy de acuerdo con muchos enunciados de la iglesia, o sea, del divorcio, del aborto, viste, bueno, nada. Tantas cosas que uno dice, el mismo celibato, tantas cosas que uno dice, ¿cómo no nos podemos poner de acuerdo con una iglesia moderna? Sin embargo, respeto y me gusta mucho la actitud que tiene Francisco, el padre Francisco, creo que no... Es una invitación a volver a creer en la iglesia. El papa. Sí, perdón. El padre... El papa Francisco. Sí. El papa Francisco. Ya muy confianzoso. El padre Francisco. Pedro Bergoglio. Claro, claro, claro. Que ahora están haciendo como siete películas del padre... del padre Pedro. Benja, ¿cómo fue para ti interpretar el papel? De alguna manera estaba más relacionado, y todos en la película te relacionamos con el papel de James Hamilton. Sí. ¿Cómo fue ponerse en la situación de James Hamilton de una persona abusada, además con esa historia tan truculenta, porque durante tantos años haber tenido esta doble relación? Pero también uno lo puede entender, una persona que estaba sometida... Doble te refieres a estar casado con una mujer y al mismo tiempo ser... Ser abusado por un sacerdote en el cual él tenía confianza plena. Mucha gente se pregunta también cómo duró tantos años. Sí, eso es lo que más se le cuestiona. Y es muy difícil, yo me imagino, poder interpretar un papel como ese. Bueno, yo me junté con James, con las víctimas, traté de entender sus miedos, sus sueños, sus miserias también, ¿verdad? Y en su relación con la fe, y en el caso de James en particular, esa capacidad también de levantarse, de salir adelante. Yo como actor no puedo juzgar a mis personajes, sino que trato de entenderlos, tratar de descubrir sus motores. En el caso de este personaje, entender esa dependencia psicológica, afectiva, con una persona que él consideraba un guía espiritual, un padre también. Pero no es fácil. Y ocupar el rol de un papá. Y también había una relación de afecto, de una manipulación. Es muy difícil lo que pasaba ahí. Sí, porque yo creo que lo que le sucede a todo el mundo, mismo que uno respete profundamente, uno se pregunta y dice, ¿cómo le hacía tanto caso? Yo creo que esa es una pregunta válida ante todo el mundo. Pero tú tenías que interpretar el papel de aquella persona que tenía ese respeto supremo por la autoridad, y que el tipo invadía y manejaba. Porque uno por lo menos ve en la película cómo manejaba la situación con la mujer. Bueno, es que hay un elemento en la película y en la serie, se grafica mejor aún, está mejor ilustrado, son 20 años que pasan. Y vemos desde un niño de 17 años, absolutamente vulnerable, con la búsqueda de un padre, de alguna manera de una figura paterna, en donde también se confunde la vocación sacerdotal, se confunde un respeto como que fuese un santo. Luego vemos una mutación en donde este pasa a ser una especie de confidente, luego es pervertido y pasa a ser él parte de una situación extrema, en donde se siente sucio, se siente que incluso él pervertió al santo. O sea, se dan vuelta los roles. Después hay un rol de sometimiento y de culpa. Luego él vive un amor heterosexual con su pareja y no lo puede vivir abiertamente. Y el sacerdote le dice, cásate, lo termina cazando. Bueno, todo eso lo vemos en la película. Sí, es imprescindible. Y son años de años, pero bueno, básicamente... Muy conveniente para el sacerdote, ¿no? Muy conveniente, claro. Sí, pero yo creo que la verdad que el ser humano y lo complejo de cómo reaccionamos es súper difícil. Y es infinita la cantidad de reacciones. No, y es imposible juzgarlo. Es imposible juzgarlo. Y como actor, nada, es tratar de meterse en esas zonas que son súper difíciles. Y como fue el caso también de La Memoria del Agua, son zonas oscuras, zonas... Pero que como actor y con buenos realizadores creo que uno tiene que meterse ahí sin miedo y poder sacar algo. Hablemos de La Memoria del Agua. La Memoria del Agua porque está además en este momento en cartelera. Estamos en cartelera. Ha llevado casi 100.000 espectadores. Lo cual por una película tan íntima yo creo que es un gran éxito. Es un golazo. La Memoria del Agua es un peliculón que nos está yendo muy bien. Y como dices tú, es una película de autor que tiene sus tiempos, es un drama. Pero igual es una película La Memoria del Agua que habla sobre la lucha de amor. O sea, en el fondo es una película inspiradora. Es linda. Es lindo lo que te pasa. O sea, yo todos los comentarios, que es la gracia de hoy en día como el feedback que uno tiene en las redes sociales, que es maravilloso, todo el mundo te habla sobre una sensación de paz, de catarsis y de paz cuando salen del cine. Y eso es increíble. A mí me pareció la película tan realista, porque como la película, obviamente la trama tiene que ver, algo que no se ve, pero que tiene que ver con la muerte de un hijo. Pero en realidad es mucho más profunda que solamente quedarse en el tema de la muerte, porque es lo que genera. Es el tsunami, el terremoto que puede producir la muerte de un hijo en una pareja. Y cómo se manifiesta en pérdidas por todos lados. O sea, se empieza a perder la estabilidad, por supuesto, se empieza a perder el equilibrio emocional. Y eso yo encuentro que está tan bien retratado en la película. Bueno, ese era el guión. Julio Roja y Matías Dice construyen este guión en donde vemos dos personas desesperadas, que efectivamente tienen una bomba atómica en su vida, y tratan de reconstruir, de juntar todos los pedacitos de este hogar y volver a pararlo. ¿Verdad? De hecho, la metáfora es clara, mi personaje es un arquitecto. Y vemos cómo dos tipos enfrentan el duelo y la muerte de formas diferentes, completamente diferentes. Javier, mi personaje, un tipo que se aferra a la vida, al proyecto de salir adelante, de seguir trabajando, de incluso tener otro hijo. Es más optimista, Javier. Es más optimista, pero también... Dentro del dolor. Y también más negador. Y más masculino, te iba a decir, ¿no? Y más masculino. Más del hombre que trata de hacer para no pensar. Sí, sí. Y lo de ella es mucho más femenino. Es más genérico. Porque vivir el dolor a un nivel así, absoluto. Y ella te lo recrimina. Y ella quiere vivir el dolor, quiere enfrentar sus miedos, y no puede... Sí, pero también hay una patología ahí, también hay... Hay que ver la película, porque ella no... Se prohíbe ser feliz. Y eso yo creo que, no sé, yo como persona, actor, con la autoridad moral que tengo sobre el tema, creo que uno debe... Tiene el derecho de poder... No solo el derecho, sino que si tienes familia y que tienes el deber de salir adelante. Sobre todo si tienes otros hijos también, ¿no? Igual como que yo sentía, sin haber yo tenido aquella experiencia tremenda que tú sí tuviste, Benjamín, yo miraba lo que a ella le sucedía, y es imposible no ponerse, no ser empática con ella. Porque también yo tengo la sensación de que cuando a uno le sucede algo tan doloroso, que es inefable hablar sobre la muerte de un hijo, uno quisiera tirarlo todo por la gorda, y pensar, yo creo que en que se acabe el mundo, porque cómo el mundo va a seguir viviendo si a mí... O sea, va a seguir girando si a mí me ha pasado esto. La pregunta es cuánto tiempo se puede uno permitir estar así, ¿no? Sobre todo si hay otras personas esperando... Porque es tan personal también. Sí, es tan personal. Hay algunas cosas más o menos generales, pero sí, para mí, yo creo que el duelo es absolutamente personal, el tema genérico, si las mujeres son o los hombres son, es difícil calificar, y también es difícil juzgar. En el caso de este personaje en particular, que es como lo que sí podemos enfrentarnos, creo que ella opta por un camino personal, más bien egoísta, de autodestrucción. Y en el caso de Javier, de hecho le dicen un momento, ya lo perdimos a él, no nos perdamos nosotros. Exacto. Y de eso se trata la película, de una lucha de amor. Pero más allá de, como dices tú, del tema del hijo que es sumamente doloroso, la película también habla sobre un ejercicio de la condición humana, de cómo nosotros nos volvemos a poner de pie, cómo nos aferramos a la vida y cómo nos queremos levantar, y cómo también todos hemos perdido a alguien, digo, una pareja, y ni hablar de un ser querido. Y en ese sentido, la película tiene ese tremendo plus que es impresionante, que es empatizar y identificar a las personas. Tú llamaste a Benjamín, estamos conversando con Benjamín Vicuña, tú llamaste a Matías y le dijiste, quiero hacer algo en la película, ¿no? Sí. Quiero actuar, quiero producir, quiero ser aguatero, así que como que estaba ahí dispuesto a hacer cualquier cosa, ¿no? Sí, sí, yo estaba grabando los archivos del Cardenal y en un camarín, en una conversa, me entero de este proyecto y dije, loco, viste como el cuerpo va por delante de la idea, y dije, tengo que ser parte de eso, como sea. Me conseguí el número Matías, que por lo demás lo admiro mucho, un gran director, le he visto todas sus películas, dije, puta, disculpa, estoy llamando, tú sabes que de alguna manera este guión me toca en lo más profundo, ¿cómo hacemos para ayudarte? Si quieres una devolución del guión, con mi experiencia, o alguna participación, y empezamos un diálogo que tenía que ver justamente con lo esencial, con lo más importante, que creo siempre son como los planos de una casa. O sea, tú te metiste en el guión también con Julio Rojas. Con el guión, no, 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 yo era como mi devolución de leer el guión. Ya. Y cuando veo el guión, que el primer paso era solo el guión, encontré un guión que efectivamente no tiene golpes bajos, no es predecible, no es morboso, sino que es una película que habla sobre la belleza. Es una película bella. Sobre la belleza del amor, del ser humano, la condición humana, y ahí yo dije, loco, yo estoy, él me dijo, ¿estás preparado? Yo lo pensé, lo hablé con mi psiquiatra, lo hablé con mi mujer, con mi familia, y dije, sí, vamos. Y creo que, que por momento, yo ahora cuando veo la película digo, ¿cómo lo hice? O sea, ¿cómo me metí en esos lugares, en zonas súper profundas, súper, nada, jodidas? Pero, pero, hoy me siento orgulloso de lo que hice. Fue un buen ejercicio también. Sí, sí, porque va a quedar, son películas que quedan. Es una especie de catarsis a lo mejor también. Es una especie de catarsis, también es una manera de honrar la vida, y es mi manera, si bien ahora estoy hablando del Benjamín, es mi manera de hablar, mis personajes, y mis películas hablan por mí, y cuando yo tenga 40 años más, voy a mirar para atrás, y voy a correlacionar esta película con un momento tan complicado de mi vida. Bueno, hay que verla, ¿no? A mí la película... Porque este es el momento de ir a las salas, para que además dure lo que tiene que durar, para que la veamos todos. Bueno, sí, tienen que, bueno, la verdad que más que una, más que andar mendigando la visita de la gente, la verdad que este año ha sido un súper buen año del cine chileno, nos están acompañando, no solo a la Memoria del Agua, Caradima ha metido 330.000 espectadores, estuvo el club, está también Alma, la gente está acompañando las comedias, el cine de autor, o sea, me parece maravilloso, porque ya veníamos con una crítica al respecto de que los cineastas chilenos tenían un reconocimiento fuera, y en Chile el público nos está acompañando. Y por primera vez, o este año, se está dando una cosa que es un fenómeno que en Chile, en Argentina también se está dando, que es que esta famosa comunión de audiencia, que es maravilloso, o sea, sentir que estamos trabajando para el público, porque el que te dice que no le interesa al público, para mí me parece curioso sospechoso. No, porque ahí se cierra el círculo. Ahí se cierra el círculo. Pero yo que vi la película, que estuve el día del estreno y estuvimos juntos ahí. Te quedaste como mega peinada para atrás, ¿eh? Yo quedé, o sea, yo de verdad les puedo decir que para mí es una de las películas más lindas que he visto este año. ¡Vamos, todavía! Sí, y de verdad yo encuentro que tienen que ir a verla, porque es una joya de películas. O sea, uno piensa y se pasan muchas películas sobre la vida de uno también. ¿Cómo reaccionaría uno? ¿Qué está viviendo uno? Y tú sabes que, bueno, la película, si bien es muy local, no sabes el impacto que... Tuve la suerte de acompañarla, ahora vamos a estar en varios festivales internacionales, pero en Venecia fue impresionante lo que se dio. Y tú te das cuenta cuando hay un relato universal, porque el dolor es universal. Claro. No necesita... O sea, a ver la memoria del agua al cine, y este domingo, a ver el bloque de Caradima de la serie. 22.30, comienza la serie, son tres capítulos, este domingo 22.30, miércoles 22.30, y el otro domingo, y bueno, se va a profundizar un poco en este conflicto tremendo y contingente que tiene que ver con la Iglesia y nuestra sociedad. Gracias Peja por conversar con nosotros. Gracias a ustedes.